Lamentablemente un fin de semana fatal en República Dominicana con un saldo de al menos 21 muertos. Medios de comunicación han señalado que tienen información de más fallecidos, pero el listado preliminar de personas que ha ofrecido hasta el momento el COE son 21, de las cuales solo 9, o sea, solo de este número 9 murieron en el incidente y la caída de uno de los muros laterales que se presentó en el paso a desnivel de la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero, en un episodio realmente terrible que todavía tiene muchísima gente impactada, pero en medio también de una preocupación de que esto ocurre exactamente un año después de lo que ocurrió el 4 de noviembre del 2022, donde hubo también inundaciones urbanas, productos de la lluvia, producto de la lluvia. Esto es lo que ha ocurrido en esta ocasión también. En esta ocasión con mucho más aviso, mucho más información, donde se sabía que iba a haber un nivel importantísimo de agua que iba a estar cayendo y que iba a afectar la ciudad. Sin embargo, eso no evitó que tuviéramos un saldo fatal de al menos 21 personas muertas el pasado fin de semana. La verdad que es una situación terrible y todavía nos falta mucho por ver desde el punto de vista de los daños que ha generado esta situación. Creo que el gobierno ha declarado tres días de duelo nacional. la docencia está suspendida con la observación del Ministerio de Educación de que los colegios privados que tengan posibilidad de volver a las escuelas que están en libertad de hacerlo, pero pienso que quizás va a ser difícil para las familias también, porque a veces las escuelas están bien, pero los colegios entonces hay que limpiarlo porque también se inundan, ¿verdad? que se llenan de agua o las familias tienen una situación difícil para llevar a los hijos a la escuela, pero de todas maneras, oficialmente hay tres días de duelo nacional, cierre de las escuelas. Recordarle a los empleados públicos que hoy deben regresar a su trabajo, tal como se dispuso el asueto que hizo el gobierno y reiterado por el Ministerio de Trabajo. Yo no sé, yo creo que, y esto del túnel que refiere Laura, es una falla de origen ignorada, porque eso se intervino en un momento justo por una observación y por unas grietas que se produjeron en principio, incluso hubo una comisión de eso que evaluó, el CODIA, también evaluó eso y recomendó tumbar esa obra, sin embargo la comisión concluyó que no había peligro, que había fallas, pero bueno, las fallas tuvimos que concretarlas para saber que había un riesgo. Tal vez, lo que habría que recomendar aquí es que muchas de estas obras hechas a nivel de capital deberían someterse a una revisión estructural. Ahí va, estamos hablando de un debate de finales de los 90. Bueno, en el 99. Así es, han pasado 24 años desde entonces. En ese momento era un debate actual y en ese momento era un debate de si se tomaba una medida más inmediata o no. Las obras públicas, independientemente de que no pueden estarse desbaratando a cada rato, eso está claro, pero las obras públicas tienen que tener un proceso de mantenimiento, de cuidado, de revisión y no puede ser que 24 años después, entonces volvamos al 99 a decir, no, pero que en el 99 había una falla y que yo me pasé 24 años sin hacer absolutamente nada, ni para ver si eso se mantenía bien, ni para ver cómo el paso de los años va afectando lo que ya sabemos desde el 99 que es un problema o un riesgo, independientemente de lo que se hizo en ese momento o no. Entonces, la verdad es que eso nos deja como ciudadanos con muy mal sabor desde el punto de vista de cómo se están comportando los distintos gobiernos respecto a las obras de infraestructura. Porque hay una realidad, a ningún gobierno le gusta el tema del mantenimiento ni de las reparaciones. Y le gusta ponerle seguro a las obras. Claro, porque eso no se ve, eso queda desapercibido. Prefieren hacer cosas nuevas, porque las cosas nuevas sí se ven y tienen otro tipo de efecto a nivel de las simpatías políticas. Pero no es posible que ahora entonces estemos en este festival de señalamientos de si fue viejo, si es ahora, si hubo mantenimiento, si no lo hubo, y que tengamos nueve muertos en una situación que nos cuesta mucho como ciudadanos pensar que no pudo ser previsible. Porque no es posible que no podamos determinar que un muro o que un desnivel como este en todos los mantenimientos que se supone que se dan, porque lo grande es que a cada rato hay un cierre de alguna vía. ¿Por qué? Por mantenimiento. Entonces, no era posible detectar el nivel de debilidad que estaba presentando, incluso en el contexto de que esto es una cantidad extraordinaria de agua, y eso lo entiende todo el mundo. Lo que es difícil entender es que no hubiera durante 24 años ningún tipo de medida adicional o para subsanar cualquier problema de origen, o para subsanar el paso del tiempo y cómo se agravan esos problemas luego del paso de más de dos décadas. Sí, yo creo que eso nos falta. Y fíjate, ahora tenemos que hacer una inversión para reponer el paso. Parte de las personas que no vamos a poder reponer, ni el dolor que padecemos. Porque también las obras públicas, ninguna tienen seguro. Tú me has escuchado insistir mucho en eso. Eso sí. Las obras públicas, lo lógico que tengan un seguro, aparte de ese mantenimiento riguroso que hacerlo. Eso que tú dices de los cierres, esos cierres son básicamente para limpieza, para recoger basurita y cosas. Pero no es para hacer una revisión de la infraestructura, que en este caso no solo son las lluvias, que también, por ejemplo, los sismos, el movimiento de tierra afecta a estas obras y, por tanto, esas obras hay que estarlas revisando periódicamente. Pero, de todas maneras, ojalá que podamos emprender ahora algunas revisiones a estas obras a partir de ahora, a nivel de la infraestructura. No solo es de la higiene, que es un problema serio que tenemos con la lluvia, porque, como ustedes se ven, cuando toda esta agua, lo primero que sale a reducir es la cantidad de basura que tenemos en todas partes, los hidrantes tapados, todos los desagües tapados. Porque, y yo te voy a decir además una cosa, Laura, la gente es demasiado imprudente en este país también. Esto es una cosa que la gente no quiere respetar nada. Y tú ves la gente desafiando, las aguas, los ríos, meten los carros, cruzan por todas partes, no quieren quedarse quietos un rato, no quieren atender ninguna alerta, porque la verdad es que muchas de estas cosas son evitables, prevenibles. O sea, pero no, todo el mundo quiere andar suelto y hacer, y ve un hoyo y ni siquiera averigua, tira el carro, se queda, en fin. Entonces yo creo que, además de un país con la mitad del año en temporada ciclónica, de manera que lo que más experiencia tenemos es de agua, ¿verdad? Como para uno aprender también como ciudadano. Y la verdad es que es muy lamentable que hoy, bueno, uno de los diarios, diario libre dice 30 muertos, oficialmente se reportan 21. Pero, bueno, esas son las personas que ya no volveremos a ver, pero todas esas familias quedan afectadas de dolor, de daño, de perjuicio. Mira, ahí en Ninho, de esa misma tragedia, murió el padre con su hija recién casada, que se iba a morir. Es decir, es una cosa que... Y los cuatro puertorriqueños, perdonad, la situación también desgarradora. Claro, claro. Fiscal, su esposa embarazada, los papás de ella, una cosa terrible. Terrible. Y mira, yo creo que aquí estamos teniendo también serios problemas para poner en contexto y analizar las mismas actuaciones. Yo creo que aquí se actuó tarde el sábado, en sentido general. Ciertamente hubo un buen componente de esta tragedia que no se pudo prevenir. Con el momento en el que ya se vino a presentar, por ejemplo, esta situación en la Máximo Gómez con 27, que fue cerca de las 5 de la tarde, fue temprano relativamente. Todavía no había caído la oscuridad. Pero cuando vino a presentarse esa tragedia, que en cuanto a dimensión fue la principal, todavía no era evidente el nivel de daño que se iba a producir. Pero todavía es ahora y todavía 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche. Señores, aquí había gente con planes de calle. Aquí todavía habían cumpleaños convocados, bodas convocadas, graduaciones convocadas, abiertos los establecimientos públicos de venta de bebidas alcohólicas, restaurantes abiertos y gente en la calle. Entonces, hubo que sacar el primer muerto del muro de la Máximo Gómez para que el gobierno suspendiera las labores. Solo después del primer muerto se tomó esa decisión. Entonces, sí, y vi un tuit de Antoliano Peralta que decía que el gobierno no puede restringir la libertad de tránsito sin un estado de excepción. Pero no es que haya un estado de excepción. Es que la situación que se presentó el sábado era para que desde temprano hubiera suspensión de labores. Porque dentro de ese universo de situaciones está el que es negligente y que no cancela la convocatoria del evento, está el que es imprudente y como quiera asiste. Pero está también el que no tiene opción, el que trabaja ahí, el que no puede decir renuncio y me voy para mi casa, el que la casa se le estaba llenando de agua y que estaba ahí preso en su trabajo, porque aquí hasta las 10 de la noche del sábado no hubo suspensión de labores. Entonces, cuando se suspendieron labores a las 10 de la noche, contando con la conciencia de los dueños de negocios, que algunos las tienen y otros no, así de sencillo, esos salieron en medio de esa situación a las 10 de la noche a ver qué encontraban en su casa y a ver cómo llegaban. Entonces, hay un nivel también de oportunidad de las medidas. Una confusión. Las autoridades dentro del marco que le da la ley están en capacidad de hacer todas las acciones para preservar la vida de la gente. Porque una medida de esa naturaleza es para preservar la gente. No es para dañarla, es decir, y si tú, bueno, estamos declarando tres días de duelo nacional, es decir, que estamos haciendo dentro de las facultades que tienen las autoridades, cerramos la escuela, cerramos ahora la escuela, liberamos los peajes, los peajes no se cobraban. Porque estaba lloviendo, el gobierno declaró, yo venía del este, y incluso estoy parado porque digo, no hay gente, no había escuchado. Entonces, veo al policía, una me dice que siga. Entonces, que me doy cuenta, ah, verdad, el gobierno dispuso que liberaran los peajes. Bueno, todo eso se hace dentro de las medidas para facilitar, digamos, el flujo. Que a mí me pareció una cosa, yo vengo de un sitio que puedo pagar, no sé por qué no, no cobran. Pero que hicimos para cuidar a la gente. Exacto, pero por eso te digo que decir que no se puede retirar. Cuidar a los imprudentes, porque es que, y luego viene el discurso, sí, pero es que entonces, había información, ciertamente había información, se advirtió muchísimo, pero no todos los ciudadanos tienen ni el mismo nivel de información, ni el mismo nivel de prudencia, ni el mismo nivel de percepción de riesgo. Y para eso están las autoridades, para nivelar esa diferencia de percepciones de parte de la población. Un sábado, en la tarde, con ese nivel de riesgo, lo que mandaba era que desde temprano hubiera una suspensión de la BOE. Fíjate que eso es un fenómeno de movimiento, por tanto, se va moviendo. En principio, estaba muy localizado en Cuba, en la parte oriental de Cuba, Santiago de Cuba, Haití cubría bien buena parte, que no sé cómo le ha ido Haití con esta situación, me imagino que han tenido también gran cantidad de agua, y parte de República Dominicana, sin embargo, parece que hubo un movimiento hacia República Dominicana, y yo diría que la isla quedó completamente cubierta con el fenómeno, porque ha habido agua en el este, y güey estados desbordados también. El Cibao ha tenido agua por un tubo, como dicen, ¿verdad? El sur se ha desbordado, se ha desbordado el yaque del sur. En fin, es decir, yo creo que tenemos agua por todas partes, ¿no? Hay 116 sistemas de agua fuera de servicios, en fin. Tenemos que reponernos ahora, pero, no sé, yo creo que todo esto, el gobierno además ha dicho ayer, el presidente estaba reunido en un gabinete especial del gobierno, una reunión anunciando las medidas para salir a asistir a la gente, ¿no? Ahora lo que hay es mucha gente con mojadas, parte de lo que se han, que perdieron su vida, pues, con las casas mojadas, muchos trates mojados, algunas personas con los carros ahogados, en fin. Pero, vamos a ver, yo creo que, y yo creo que hay que estar atento por lo siguiente, probablemente vamos a tener agua hasta el miércoles, es la información que se ha dicho, de manera que tenemos que estar atentos, tanto gobierno como ciudadanos, para que cualquier poco de agua rinde mucho ahora, ¿no? Porque todo está lleno de agua, y el suelo está bastante humedecido, es decir, que la gente tiene que tener la previsión del lugar, y el gobierno tiene la previsión temprano. Comenzar a limpiar las escuelas, ¿no? Yo creo que hay que comenzar a limpiar las escuelas, porque me imagino que muchas escuelas están, no solo inundadas, probablemente hayan recibido personas como refugiados, ¿verdad? No sé cuáles están llenas todavía, o cuáles estarían disponibles como para impartir docencia. Que en esta situación, no sé, el gobierno toma esta medida, pero yo creo que también a veces acomodamos demasiado el país, yo creo que este es un momento en que todo el personal de las escuelas debería estar en la escuela limpiándola, colaborando con las autoridades, limpiándola, y cumpliendo con sus responsabilidades, porque ahora estamos esperando que alguien la limpie y que va, entonces volvemos. Pero yo creo que parte de las tareas es que todos deberíamos ir a ayudar a limpiar las escuelas. Sí, y mira, que esa medida, que evidentemente parece prudente dentro de la situación que se ha presentado, creo que es... La de suspender la docencia. Sí. Y te digo por qué, porque ha traído mucha confusión. Primero porque sale la suspensión de docencia, inmediatamente luego el Ministerio de Educación salió a decir que solo era para el sector público, pero ya en el sector privado había muchísimos colegios que acatando de alguna manera esa disposición habían dispuesto lo mismo. Pero también hay otros componentes, señores. Hay mucha gente con mucha incertidumbre de cómo se va a estar comportando la ciudad hoy. Estamos hablando de que una vía importante de la ciudad, la 27 de febrero, tiene un tramo cerrado en este momento. Y hay muchas personas con inquietudes de qué va a pasar a nivel del tránsito, número uno. Número dos, hay muchísima gente preocupada con cómo está el resto de las infraestructuras de los demás pasos de desnivel que tiene la avenida 27 de febrero. Bueno, yo pasé ahorita por el de la Kennedy, Kennedy esquina Máximo Gómez. Y obviamente uno mira y dice, déjame ver lo que pasa. Claro, claro, porque señores, por ahí se pasa todos los días. Claro, creo que lo importante sería, bueno, dos cosas aquí, a propósito de esta observación que tú haces sobre el dislocamiento que habrá por el incidente en la Máximo Gómez con 27. A lo cual se le suma que esta tarde va a seguir lloviendo. Ya las autoridades han dicho que hay un plan para reorganizar el transporte en esa área, de manera que las personas que transiten por ahí que vayan con el cuidado suficiente porque van a encontrar, digamos, arreglos de cómo transitar, cómo retomar, digamos, el paso cuando lleguen a esa zona. Segundo, yo diría que para ser razonable, lo lógico es que desde hoy el gobierno disponga del Ministerio de Obras Públicas, el Colegio de Ingenieros de la República Dominicana, que es auxiliar del Estado en esta circunstancia, pues que hicieran una especie de revisión a toda esa infraestructura por lo menos básica para saber si alguna amerita a que se suspenda su circulación hasta que se haga un estudio mucho más profundo, ¿verdad? Yo diría que sería lo recomendable porque como está esto tan húmedo, cualquier tránsito o una intensidad del tránsito, pues obviamente afecta esas obras también, ¿verdad? Es decir, que si los túneles tienen que cerrarse, que se cierren y que se revisen, que se sequen, que se chequen a nivel de infraestructura, a nivel de la ingeniería, ¿verdad? Y que se pueda hacer esto. Gracias.